Llegamos con la gorda, después de dos años... ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué, chabón? ¿Por qué? ¡Hola, gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Hoy vamos a seguir jugando al Bully, sexta parte de Bully. Ya vieron la parte en teclos y no la vieron y quieren ver cómo cae trompadas a todos los pijos, a todos los chaboncitos así, respiola. Bueno, clica en acá abajo y ve en el capítulo anterior donde los boxea todos, porque soy un capo, es así. Y bueno, recordá que si te gusta la serie y si te gusta el canal y si te gustan los videos de este canal, recordá mirar los demás videos, compartirlos y darle like, así me ayudás a seguir haciendo más videos y a mejorar la calidad, obviamente. Así que, bueno, sin más, vamos a seguir jugando, ¿vale? ¡Vamos! Bueno, muy bien, acá estamos con el traje de boceador, como dejamos la vez pasada, que somos Hippomacaragochi. A ver, muy bien, vamos a ver las misiones que tenemos para hacer. Entradas de cine. A ver qué onda la misión de entradas de cine. ¿Hasta dónde tenemos que ir? No tengo ni idea. Voy a poner la skate, así vamos más rápido. No me diga que es la otra punta. Bueno. Claro, es afuera de la ciudad. Yo me vine para el lado del cuarto de las chicas y no es para el lado del cuarto de las chicas. ¡Córranse! ¡Córranse! ¿No ven que estoy tratando de pasar? Bueno, se pone nervioso. Acá estamos en el cine. Vamos a guardar la skate. Acá hay una chica. ¿Le sacamos? Mirá, podemos sacar fotos. Ahí está. Mirá qué linda foto. Esa me parece a mí cuando tenía la barba larga. Bueno. Ahí encontramos algo. Y allá otra cosa, pero no la voy a agarrar. Vamos a iniciar la misión ENTRADAS DE CINE, papá. ¿Por qué era y estaba? Hola, Jimmy Hopkins. ¿Te conocí? No, soy Pinky. Pero sé todo sobre ti. Todo el mundo está hablando de ti. Todo el mundo dice que eres malo y maravilloso y que te gusta luchar. ¿Han? Garry dijo que eres tan malo porque eres... ...sexualmente confundido. Sí, bueno, Garry habla mucho de mierda. Oh, sé. No me gusta. No me gusta. Él gusta torturar personas. ¿Qué? No me gusta torturar? Bueno, me gusta que no te confundido. ¿Qué? Sí, me gusta a ti, Jimmy Hopkins. ¿Oh, sí? Pero necesito que haga algo para mí. ¡Qué sorpresa! Estoy la última en línea y este filme significa todo para mí. Voy a obtener terribles sentidos. ¿Puedes, por favor, sacarte a todas estas personas para mí? Por favor, Jimmy. ¿Qué está en eso para mí? ¡Soy una princesa! Y necesito a las personas que haga cosas para mí. Así que rápido, porque yo quiero ser primero. Oh, hombre. Bien. Bastante ropegola la pendeja resultó, ¿eh? Ah, sin usar la violencia, era. Ahí está. Chorriémosle la bici. ¡No! ¡Me estiró de la bicicleta! ¡Mirá! ¡Wii! ¡No sé por qué algo así debería haber sucedido! ¡Ya está! ¡Sin usar la violencia, era! ¡Viste! Ahí está. Dejé por la bicicleta ahí. ¡Habla con Eunice! ¿Y cómo hablo con Eunice? ¡Habla! ¡Hola! ¡Ah! Era con los botones. Yo me olvido de las cosas. Era con este. Cosigo unos bombones para la gorda esta. La concha es su madre. Ya se que gasta plata a mí. Al final, la entrada de cine, todo sea por una concha. La concha es su madre. Las entradas de cine más caras del universo. Muy bien. Vamos a comprar en Jum Jum Market los bombones. Comprar. Listo. Ya tenemos los bombones para gorda. Ahí está. ¿Qué hace gorda? No, no. No, no. Vení para acá gorda. Ah, de la mano. La tengo que llevar a la... ¡Ay, qué lindo! ¿Más lejos la tengo que llevar? Ah, la tengo que llevar a donde está la X. ¡La concha de su madre! ¡No! Vení para acá gorda. No corras. Ahí está. No, vení para acá. Pero sacate la skate, boludo. Ay, que soy manco, eh. Vení gorda. Vení, no te vayas. Te quiero mucho gorda. Volvé. Vení. Había que ir para el otro lado. Yo pensé que la X se estaba abarcando el cine. Y mirá, ahí está el rubio chamullándome la mina. Arreque, ¿no? Mirá lo que hago por vos, eh. Mejor que me chupé la... La... Paleta. El lado. Ahí está. Llegamos con la gorda. Después de dos años... ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué, chabón? ¿Por qué? No seas masoquista. ¡Ah, mira! Era puto la paz. Es una pija. Un pijo, digo. ¡Oh, ¿verdad? Bueno, sabes, las chicas le gustan buenas flores. De todas maneras, aquí es Simba. Es lo menos que puedo hacer. Y es el padre, de todas maneras. El show está empezando, pero vení a verme un poco. Podemos trabajar con estos problemas de clase. ¡Oh! Bueno, muy bien. Misión cumplida. Conseguimos 15 lucas. 15 lucas. 15 pesos. 15 dólares. 15 conseguimos. Muy bien. A ver qué otra misión tenemos. Cita en la feria. Y bueno, vamos a hacer la siguiente misión que tenemos acá. Cita en la feria. Necesitas una flor, ¿eh? ¡No! ¡Dame la bicicleta! Sorry, buddy. Pero necesito comprar flores para la minita, ¿viste? Y a la vieja. La bicicleta. ¡Ah, no! Muy bien. Compremos flores. Ahí está. Compramos una flore. Ramillete de flores para la mina. Así nos vamos al parque diversione. A divertirnos divertidamente. Ahí está el club de vos. Donde caía tropada a todos los pendejos. ¡Pum! Ahí está. Muy bien. Vamos, carajos. Cita en la feria. ¿Esto es como te trataste a una chica? Bueno, no yo. ¿Qué estás hablando? Tengo un date y tú estás tres minutos tarde. No, no lo hicimos. Sí, lo hicimos. No, no lo hicimos. Pero mira, recuerdo cuánto te gustaste flores. Oh, mierda. Eso no fue tú. Eso fue Darby. Bueno, él es tarde. No puedo creer que lo ha hecho conmigo. La plató el chaval. Oh, y esos son tan hermosos. Tres minutos. ¿Qué piensas que soy? ¿Un chaval? No, sos una rompebola. Como todas las pilas como vos. Como si es muerto. Porque, otherwise, no hay excusa. ¿Dónde estabas esperando a Darby? Sí. No me gusta realmente, pero él es mi esposa y nuestra familia quiere que nos casemos. ¿Sabes? Mantén la tradición. ¿Para conseguir hijos dao? ¿Marie a tu esposa? hasta que fuera legalmente. Mi abuela tiene cuatro dedos. ¿En serio? Sí, bueno, no lo mario ahora mismo. Él me ha humillado. Entonces, ¿qué dices que tú y yo nos vamos a dejar a Darby a otro césar? ¡Muy bien! Sabes, te encuentro en el carnival de la noche. Jimmy, estoy realmente empezando a gustar a ti. ¡Vamos los pibes! Reúnete con Pinky en la feria. La feria cierra a la una, así que no tendremos tanto tiempo. Menos mal que tengo una bicicleta chorreada. Mirá, puedo saltar y casi chocarme. ¡Vamos los pibes! ¡Somos los pibes! ¡Volantores! Mirá, estropellamos al viejo. ¡Wow! ¡Sos un ninja! ¡Sos un ninja! Y se ríe el boludo. Compramos la entrada y entramos por la entrada. ¡Y vamos a la cita! ¿Me plantó la hija de puta? Ahí está. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a tener más! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos a divertirnos! Seguramente va a querer que le gane cosas. ¿Verdad, Jimmy? Estoy fácilmente suena por el presente. Esto fue tan emocionante. Me encanta cuando el carnaval viene a la ciudad. Muy bien. Quiere que le gane cosas. Vamos a ganarle un osito de peluche. Muy bien. A ver si esta vez le puedo pegar a esto porque la vez pasada dice cualquiera. ¡Empezar! Era con el gatillo. Uh, le pifié. ¡Uno! ¡Vamos los pibes! ¡Casi le pego al Empire! ¡Casi le pego al no Empire! ¡Vamos los pibes! ¡Última pelota! ¡Vamos, carajo, mierda! ¿Ya está? Listo. Muy bien. Hay que comprar locos. A ver qué es esto. Acá estaba la enana que quería romper las cosas del jardín. Ah, y acá cambiamos por el peluche. Listo. ¿Cuánto sale el peluche? Vamos a averiguar cuánto sale el peluche porque no vamos a conseguir tiqueta al pedo, ¿eh, más? Así que... Muy bien. ¿Cuánto está? 15 tiquet. Y yo tengo 10. Así que vamos a ganar tiquet. ¿Saben con cuál? Con el que yo le pegaba y se oía el coso para arriba. Con ese ha sido un montón de tiquet en dos segundos. Mirá. Mirá qué fácil hacemos tiquet. ¿Un mazazo? ¡Bunga! ¡Vamos los pibes! Tres tiquet premio. ¡Jugamos una vez más! ¡Ya está! Le compramos el oso de peluche. La mina contenta. Y nos vamos. Nos vamos. ¡Dale! ¡Dale! Dale porque aparte va a cerrar la feria. Ese es el tema. Y si me cierra la feria ¡Cagamos! Oso de peluche. A Reggae estaba 10 tiquet y yo ya tenía los tiquet suficientes. ¡Pero no importa! Soy medio banco. Mirá, tenés un oso de mierda, hija de puta. ¿Por qué no me besás esta? ¡Vamos los pibes! Mirá, ahí va la otra. ¿Ya está? Misión cumplida. Racia de braguitas. No, quiero ver qué es eso. Vamos a salir acá de la feria. ¿Qué hora es? Las 11. Bueno, la bicicleta la dejé reboleada por acá. Acá está. Allá hay una hoja de personaje del otro chabón. Ah, no sé, una carta. Bueno, yo voy a tratar de agarrar todo lo que encuentre. Igual no me voy a centrar en eso, yo me voy a centrar en la historia. Ya estamos en toque de queda. O sea que si me agarran los cosos ya estamos siendo cagadas porque son las 11 de la noche. Ahí está. Vamos a dormir primero para que no se arme quilombo. Muy bien, pegamos una siesta. Y aparte tenemos que ir a alguna clase. No puede ser que haga un pideo sin ir a clase, ¿no? Ahí está. Nos levantamos como todas las mañanas. Vamos a ver qué ropa nos podemos poner hoy. Yo diría que hoy es un día ideal. Me parece que es un día ideal para andar en calzones por el mundo. Porque la vida es así. Correte, gordo. Esperá que tengo una bicicleta. Ahora me hice una bicicleta. Los huevos. Bueno, ya está por ser la hora así que vamos a ir primero a una clase. Correte. Uy, te atropellé. Uy, te estoy pisando. No. ¿Qué me querés pegar? ¿Me querés pegar? Ahí está. No, señor. Vamos a ir a la primer clase del día como corresponde. No, ¿a dónde estoy yendo? Me dijeron que quede atropadas a los chabones para ir a clase más rápido. Pero no es divertido. Ahí está. Saltamos acá a la pared. Como hacía el ninja rojo. Ninja rojo. ¡Wah! Y clase de taller. Taller. A ver qué hacemos en el taller. Taller 1. Jim, vay a estar por la estación de bicicleta. Espera, ¿no tengo que trabajar en vehículos? Vehículos son para senores. Tienes que caminar antes de correr, chico. Muy bien. Tengo que arreglar una bicicleta. Muy bien. Apretar los botones cuando aparece. Así que esto lo vamos a acelerar como corresponde. Para el otro lado era, boludo. Vuelve a intentarlo. Muy bien. Sí. Hay que girar la ruedita. Pero yo lo hice. Dale. Última oportunidad. Muy bien. Queremos la ruedita. Ahí está. No, me equivoqué de gozo. Soy un pelotudo. Me equivoqué de gozo. Soy medio manco. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la siguiente misión. Los huevos. Los huevos de tu hermana. ¿Dónde está mi bicicleta? Me churé en la bicicleta. Correte, gordo. Los huevos. Acá está. Muy bien. A ver. Abrir la puerta. Ese era el gimnasio. Tenemos que ir arriba del gimnasio. ¿Qué quieren? ¿Que nos quede palo de nuevo? Oh. Necesito un coso. Tengo que ir a la Acuaberry a comprarme un suéter. Allá. Donde está la revera, ¿no? ¿No ves dónde está la remera en el mapa? Metal Warrior. O vos sos medio pelotudo. Acá está. Muy bien. Pensé que le molestó que esté en calzones. Muy bien. Vamos a vestirnos como corresponde. Chaleco de Acuaberry. Muy bien. Ahora estoy vestido apropiadamente como corresponde. Muy bien. Ahora sí. Vamos al gimnasio. No. Me sigue la cana porque falta clases, claro. Porque el policía sabe los horarios que yo tengo. Ahora sí. Los huevos. Muy bien. El campeón. No. Sí. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hat Trick. We don't like what he did to that old soap Galloway. A chap can have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money. But in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old caja's house. Cool. Smashing. You go get some eggs and meet me and the champs back at my house. Goal, go ahead. W으면 to yummy login allowed me to hit the right corner. Goal, bug,ogged that leurs jungles. 調 right away and yours! Agir, how a mess. We'll give you a possibility, too! He same asuts. Now I buy it, man. We've learned something to chew on. S ensure that the demon has tenido enoughijos to us! Vamos a usar la skate Que vamos un poco más rápido Vamos los pibes A la chapa Ahí está, estaba la cana ¿Usted? ¿Yo por qué? El skate, poneme el skate Con una cámara de foto no voy a llegar a ningún lado Muy bien, el mapa es más grande de lo que creía Está bueno Yo pensé que el juego iba a transcurrir Solamente todo en la escuela Pero no Muy bien Ahí está, somos todos unos ninjas Acá hay un enano de jardín Que estos son los enanos de jardín que quería que rompamos Ahí está, tenemos que romper 25 La enana en el coso anterior me dijo que Había visto otros por ahí Después seguramente voy a pasar y romper todos los enanos de jardín Pero vamos a hacer la misión como corresponde Acá estamos con los muchachos ricachones Mira, ahí está La puta que lo parió ¿Tengo los huevos, Hopkins? No, tengo Codornices Smashing Probablemente tenía los huevos No, no Bueno, solo en un chico Tad, no vas a tomar ese tipo de mierda de este maldito ¿Estás? Ah, pero son todos down acá Bueno, a pelearse ha dicho muchacho Pará un poquito que le estoy pegando al pibe este Ahí está, uno menos Vení Ah, me tiré el huevito Vení La concha es tu madre Esperé, pará que antes tengo que hacer las misiones Yo también de paso Así que, pará un poquito Ahí está, mirá Ah, quemadura india Hay uno que me está reboleando huevos por ahí Atrás del auto te escondiste, hijo de puta Vení para acá Pozo No, vení para acá, negro Ahí tené Ahí tené Ahí tené Ahí tené Vení Vení, dale No Yo también puedo hacer una Dale, agarra los huevos Ahí está Tengo huevos en mi cuarto Ahí sí, obvio No, me está recaudando trompadas por pelotudo Vení A ver, ahí está No, no, no Parate, parate Ahí está Listo Rascá Que está la cana Muy bien ¿Qué tenemos acá? Una gaseosa Eso me viene bien Ahí está Muy bien Ya hicimos las tres misiones del día Allá hay otro enano de jardín Bueno, si me los cruzo Después los sigo rompiendo Ahí está Atropellamos un enano de jardín Como corresponde Vamos a agarrar una bicicleta Total A ver qué misión tenemos acá Carrera por el valle La podría hacer Ahí está Otro enano de jardín Menos Muy bien Vamos a la habitación De los pibes Sacadú Vamos a hacer Carrera por el valle Carajo Mierda Joder Ah, come on Ellos me murió Pero al menos No me dejé Y ahora Estoy de vuelta En mi propio Y estoy demasiado De ser un dork Y estoy demasiado Dorky De ser algo No estás En tu propio ¿Dónde está todo? En la bicicleta En la antigua Búlworth Vale En la bicicleta Bicicleta ¿Por qué no lo dices? Vamos 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 A correr una carrera De bicicleta Espero que no sea Como las misiones El burro En el GTA Porque esas me fueron Bastante mal Pero bueno Igual era Con la pantalla Touch Ahí está Agarramos La bicicleta Que me choreé yo Que es mucho mejor Que porque se la chorean Los chicos ricos Y como soy medio boludo Ah, mirá como hago colea Me fui a la mierda Ahí está Muy bien Llegamos al valle Vamos a hacer la carrera Del valle En esta misión extra Porque hoy hacemos Cuatro misiones Porque faltamos a clase Vamos los pibes Acá sí Que es otra cosa Papá Sí señor Me iba a mandar Por la escalera Ahí le iba a manquear Ahí está Vamos los pibes No Me caí Dale Subiste Mirá, mirá, mirá Ponga Ah No No podés contra Jimmy Jimmy Bici volador Loco Y loco Vamos los pibes Pedaliemos Se me está calambrando el dedo Pero no importa Pedaliemos Pedaliemos Muy bien A la chapa Como corresponde A toda velocidad Jimmy Bajo la bicicleta Nadie lo alcanza Nadie lo alcanza Porque es el mejor Es el ciclista Increcible Que va a toda velocidad Pedaleando En calzones Porque le chupa Tres huevos Todo Como corresponde Como tiene que ser Un chico Del bully Muy bien La puta madre No podía hacer otro método Había que apretar el botón rápido Se me acalambra la mano Muy bien Yo estoy apretando el botón De otra manera Pero funciona Funciona Sirve Todavía sirve Los tengo atrás Me están siguiendo los talones Pero no me van a ganar No me van a ganar Porque soy el más mejor Doblemos acá Muy bien Si señores Menos mal que tenía ese GPS Que me marcaba en el camino Las cosas Con realidad aumentada Y estamos llegando Y somos los campeones Si señores Vamos carajo mierda Metal Warrior Campeón En el bully De boxeo Campeón de bicicleta Y que me vas a dar Vamos carajo Seguimos perdiendo Respeto a los pijos Como tiene que ser Porque yo no soy Ningún concheto Muy bien Y bueno gente Este fue otro video De bully El sexto video Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Compartan Me sigue la policía Me sigue los chabones Me sigue todo el mundo Esto es un quilombo Es un quilombo Para cerrar este video Impresionate del bully Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Darle like Compartir Mientras estoy Escapando De todos De todos De todos y todas Cuidado Violencia Violencia Contra todo el mundo Me agarró la cara Pero no Subiste la dici No 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 Bueno gente Nos vemos En el próximo video De este canal Que es Metal Barrier Game No se olviden Compartir Suscribirse Darle like Y recuerden Que todos los lunes Miércoles y viernes A las 5 de la tarde Aproximadamente Sale un nuevo capítulo De bully Nos vemos gente Chau loco Chau loco Chau loco Chau loco Chau loco Chau loco